Ahí está Pedro Manrique porque conoció por parte de las autoridades que hay preocupación del municipio de Málaga por el aumento de casos de dengue. Pedro, ¿qué dicen las autoridades al respecto? Gracias, buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Oriente Noticias. Acá en Málaga se hallaron 62 vectores de Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor del dengue. Esta situación tiene preocupado a los habitantes del municipio porque coloca en riesgo su salud. Un llamado de alerta hacen las autoridades municipales de salud a toda la comunidad de Málaga para que se tomen medidas tendientes a evitar la proliferación del mosquito vector que ya ha infectado a varias personas en diferentes barrios del municipio. El barrio Unión es el más afectado, barrios como María Auxiliadora en segundo lugar y otros sectores con tres y cuatro casos. La Secretaría de Salud recuerda las medidas que se deben tomar para eliminar los criaderos y evitar un posible brote de dengue. Cepillado de los tanques, tener en cuenta que en este momento los cambios climáticos hacen cambio de temperaturas en las aguas estancadas, tener en cuenta que si debemos recoger agua en algún utensilio, este debe estar tapado, que cualquier síntoma de alarma necesariamente es recomendado que asistamos al Hospital Regional de García Rovira. En los próximos días, la Secretaría de Salud Municipal y Departamental iniciarán una campaña con el propósito de eliminar los criaderos y evitar la proliferación de este mosquito. Desde Málaga, Pedro Manrique, para Oriente Noticias, estamos informando.